Enrique Gómez Bastida ha tomado hoy posesión de su cargo como nuevo director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en un acto celebrado en Madrid. Bastida, comandante de la Guardia Civil, dijo que para desarrollar su labor contaba con todos los sectores del deporte, como comunidades autónomas, ministerio de sanidad, federaciones, asociaciones de deportistas y también con los deportistas, de quienes dijo que debían implicarse en la lucha contra el dopaje y no ser actores pasivos. Miguel Cardenal, por su parte, agradeció la labor de Manuel Quintanar, predecesor de Bastida en el cargo, y afirmó que con este al frente de la agencia se hacía una apuesta de garantía, destacando la continuidad de la buena labor realizada hasta el momento. Numerosas personas acudieron a la toma de posesión, como por ejemplo el anterior secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabeschi, los máximos responsables de las federaciones de automovilismo, ciclismo, balonmano y taekwondo, representantes del Ministerio de Sanidad y Interior, así como asociaciones de deportistas. Gracias. Gracias.